En otras noticias capitales compartimos los lanzamientos literarios que se toman las librerías de la ciudad. Una completa guía para los amantes del bienestar físico y emocional, además de recomendaciones para el cuidado de nuestras mascotas. Iniciamos con la publicación Ayuno Consciente de Endica Montiel, quien presenta un método de dieta que no sólo ayuda a controlar el peso, sino que mejora la salud con un programa de alimentación que cubre las necesidades del cuerpo. El autor señala la importancia de seguir métodos que se ajusten a cada organismo. Este libro le permite detectar las señales para elegir el tipo de ayuno más conveniente, además de brindar una guía de ejercicios que se ajustan a cada proceso. Seguimos con Mi Sabiduría Canina de Mark Lee, una guía para conocer los cuidados que se deben aplicar en la tenencia de perros en casa. Este libro le brindará herramientas para educar y satisfacer las necesidades de su mascota, todo con el objetivo de lograr un equilibrio en el hogar y disfrutar plenamente de la magia de la relación que sólo existe entre perros y humanos. Y finalmente, diviértase junto a la obra gráfica Ansiedad de Alberto Montt, un libro que con divertidas imágenes lo guiará por sentimientos como el miedo, el amor y la esperanza, y su relación con la ansiedad, que nos ha acompañado desde muy pequeños en momentos cruciales de nuestras vidas. ¡Gracias!